Agua que va a caer Ay, dile a mi abuelita que recoja la ropa del tendedero Agua que va a caer Aunque llueva no pare la rumba, rumbero Agua que va a caer Salsa dura en vivo y otro en boranga Vete conmigo y vamos a bailar Exactamente, así es la cosa Amigo el ratón del queso Y ahora cuente con Chino, ¿qué es eso? Amigo el ratón del queso Mami, que yo en la sopa no quiero huesos Amigo el ratón del queso Que vas haciendo la loca Como si nada con el suceso Amigo el ratón del queso Sigues en el telefonito Muchacha, déjate beso Amigo el ratón del queso Te pasas por la avenida Morena con tumbado travieso Amigo el ratón del queso Ese es lo que anda insistiendo Dando vueltas como vos Amigo el ratón del queso Amigo el ratón del queso